CUBA INFORMACIÓN La palabra a mis compañeros. Bueno, pues la prensa internacional, el análisis de la prensa internacional es bien interesante, ¿no? De cómo ha reflejado, ha tratado de reflejar los previos a la cumbre, lo que ocurrió en la cumbre y lo que ha ocurrido posteriormente a la cumbre. Decíamos antes que para los pueblos de América Latina y para quien apoya todo este gran proceso de cambio histórico en el continente, la fotografía de la cumbre es Estados Unidos realmente reconociendo el fracaso de una política de muchos años, digamos, en la cual ha considerado América Latina su patio trasero y en la que hay una serie de alianzas entre gobiernos que han girado a la izquierda desde hace muchos años que realmente han conseguido que Estados Unidos finalmente tenga que variar alguna de esas políticas. El resultado está que la propia Cuba fue invitada por primera vez en más de 50 años. El resultado es que Venezuela obtuvo un importante apoyo y respaldo de numerosas delegaciones. Los medios de comunicación, ¿cómo han reflejado esto? Sin embargo, bueno, pues han reflejado esto prácticamente al revés. Es decir, Estados Unidos, el presidente Barack Obama como la figura de este encuentro, como la fuerza política o el actor político internacional que gracias a una gran flexibilidad política ha decidido reanudar sus diálogos o sus relaciones diplomáticas con Cuba e incluso ha decidido acercarse a uno de los grandes villanos de la política del continente, como es Raúl Castro en este caso, en su momento Fidel, y esa es la fotografía que nos dan los medios de comunicación, insistiendo en que ahora es Cuba la que tiene que mover la ficha, es decir, tiene que hacer sus cambios necesarios porque Estados Unidos le ha perdonado la vida. Y esto es lo que estamos leyendo en los grandes medios de comunicación. Yo leía, oía en una tertulia de televisión española reciente en la que los dos tertulianos decían lo mismo, uno era de tendencia, digamos, como si fuera el Partido Demócrata de Estados Unidos, el otro era republicano, es decir, PP y PSOE españoles, en el cual el que representaba al PP pues decía, no, es que Cuba encima exige que le quiten el bloqueo. ¿Cómo que es? Pero señores, es que es un país que ha sufrido casi 60 años de una guerra despiadada en su economía, por supuesto que tiene que exigir que no intenten matar por hambre a su población. Y me ha resultado curioso también que en esta cumbre hayan preparado todo el pool de medios de comunicación, no solamente los latinoamericanos y españoles, sino también los Estados Unidos, hayan preparado una campañita específica con una supuesta encuesta que han hecho a supuestas, creo que son mil y pico, mil y pico personas que han encuestado en Cuba, en la cual dicen que como el 80% de la población encuestada apoyaría, digamos, o respaldaría la figura de Obama, o sea, sería popular, y que sin embargo apenas el 40 y tantos lo haría con Raúl Castro, e incluso menos con Fidel. Y bueno, uno se pregunta, pero ¿cómo se puede hacer una encuesta de este tipo en Cuba con una mínima garantía de fiabilidad? O sea, sabemos lo que es una encuesta de este tipo en Cuba, ¿no? O sea, lo han intentado otras veces, y se sabe perfectamente que cuando tratan de montar todo esto se basan fundamentalmente en lo que llaman los grupos de la disidencia que están pagados por Estados Unidos. Entonces, las respuestas de las encuestas ya sabemos cuáles van a ser, porque esa gente es la que busca a las personas a ser encuestadas, si no ha sido un total cocido y un invento. Entonces, bueno, pues quería comentar eso también. Mira, oyéndote eso, me he escuchado en la página del Facebook, he puesto un jajaja inmenso contra el diario El País, porque ayer o antes de ir vi una noticia súper graciosa, bueno, para ellos nada graciosa, para mí encantadora, que decía, el kirchnerismo gana las elecciones en Salta. Y yo me he cagado en la risa porque hace un mes o 15 días vi una campaña en la que todos los días en el diario El País decía que el kirchnerismo se va a ir a la mierda en las elecciones. Entonces, está ahí lo que tú dices, es un poco eso, ¿no? No, lamentablemente ellos, bueno, realmente les sirve porque construyen una realidad virtual. La base de tanto mentir, hay gente que tiene una percepción equivocada de la realidad. Pero yo creo que inclusive ya están cayendo en el ridículo porque la gente se da cuenta de lo que es, o también el problema de ellos mismos creerse sus propias mentiras. De todas maneras, yo creo que lo que tú dices, la explicación es un poco eso, es vil manipulación mediática. Y también eso me retrotrae a otro de los elementos que han jugado algo en la Cumbre de las Américas queriendo presentar esta reunión de dinosaurios presidenciables latinoamericanos que con poquísimo valor moral, o puedo decir, por ejemplo, como ecuatoriano en el caso de Gutiérrez, que fue un hombre que llegó a la presidencia ecuatoriana vendiéndose como un hombre de izquierda y que cuando estuvo, lo primero que hizo fue ir a negociar con la Embajada Norteamericana, o sea, un vil traidor. Entonces, claro, ¿quién está ahí? Álvaro Uribe, el hombre de los falsos opositivos, el hombre que hizo que la policía colombiana, por dinero, no todos los elementos degenerados, maten personas, chavales, de barrios alejados de las ciudades o de los pueblos colombianos para presentarlos después de muertos, vestirlos como guerrilleros y presentarlos como triunfos. Aznar, ¿qué podemos decir? Sí, pues ya sabemos, ¿no? De los corresponsables junto a Blade y Bush de los asesinatos de la guerra de Irak. Y inclusive el mismo Felipe González no es el mejor momento para presentarlo ahora que aquí en España la transición está en profundo cuestionamiento, ¿no? Y algo que antes no se hablaba aquí, pues ahora se está hablando de que posiblemente la transición también fue una gran traición. Entonces, si bien es cierto que esto les da resultado de caro a los medios, pero yo sí creo que cuando menos en los pueblos latinoamericanos va a ser contraproducente porque están poniendo a toda la América podrida, a toda la América que ahora está cambiando, eso ya es pasado y es el pasado malo. Yo sobre ese asunto de manipulación yo decía que de todas formas van a hablar. Durante la cumbre, cuando terminó la cumbre decían que Raúl ha sido, ha querido y ha puesto todo para convencernos y que Maduro, el presidente de Venezuela, que ha sido un poco prepotente, que no usó términos diplomáticos y entonces lo criticaban por eso. Y entonces hoy mismo cuando surge ese asunto entre la condena del Parlamento Español contra los opositores, a favor de los opositores en Venezuela, y hay una emisora aquí que hace una carta dirigida a Maduro y dice, para terminar, es que con Estados Unidos Maduro parece blandito, pero con España se quiere rebelar contra nosotros. Sin embargo, ellos mismos decían que Maduro no había utilizado palabras diplomáticas para convencer a Obama y ahora dice que Maduro es blandito con Obama, con Estados Unidos, pero se ve más fuerte, se considera más fuerte cuando se trata de España. Digo, pero entonces, ¿qué están diciendo? Que Maduro no ha hecho lo que tenía que hacer, o cada cual, y dentro de, durante la cumbre, él mismo dijo, pero ¿qué país puede aceptar que otra gente venga del exterior para decirle qué tiene que hacer? Para cambiar sus leyes, eso es lo que los españoles están haciendo aquí, diciéndole a Venezuela qué tiene que hacer. Sin embargo, ellos mismos dicen, PP y PSUEL, que tenemos que tener una sola voz para que nos consideren afuera. Entonces, si ellos, lo que ellos quieren para ellos, no lo quieren para otros países. Entonces, parece que, ¿cómo se llama? No, no, no quiero para el otro lo que yo sí quiero para mí. Y eso es lo que está pasando aquí ahora. Venezuela no se puede dejar. Bueno, yo quería referirme también al discurso de Raúl. También ha sido un discurso que me ha parecido bastante bueno. La gente esperaba que mantenga la diplomacia, la mantuvo, pero mantener la diplomacia no quiso decir no decir verdades. Yo creo que dijo verdades bastante claras. Se remontó en la historia. Después de Obama nos enteramos que ya no le gusta la historia. Nada raro cuando es la historia de ellos, ¿no? Pero sí, rememoró como cuando Cuba estuvo a punto de lograr la independencia, Estados Unidos maniobró para apropiarse de esa independencia. Habló de la enmienda Platt. Bueno, dijo muchas cosas. Justificó, inclusive, dijo, de hecho, nosotros en algún momento sí que podemos haber apoyado a movimientos de liberación nacional, pero era porque estábamos metidos en una situación que no nos daba más remedio. Es decir, ha sido también bastante franco, ¿no? Pero yo me quedo con algo que decía él al final, ¿no? Decía, a pesar de todos los problemas del bloqueo y todo eso, Cuba ahora tiene 65.000 colaboradores solidarios en 89 países del mundo, fundamentalmente en medicina y educación. Y ha formado 68.000 profesionales de 157 países del mundo, gratuita y solidariamente. que ya le hemos dicho varias veces aquí, ¿no? Bueno, no lo dijo así. Yo digo, ¿qué podría hacer Cuba sin bloqueo? Y lo dijo también mucho más elegantemente Raúl Castro. ¿Qué podría hacer América Unida? Si solo Cuba, esa isla tan pequeña bloqueada, ha podido hacer esto, ¿qué podría hacer toda Cuba? Perdón, toda América. Y también queda claro, ¿no? ¿Qué podría hacer Estados Unidos como potencia si en vez de invertir esos miles de millones que invierte en armas, en tantas cosas que atentan contra la vida, invirtiera en favor de la solidaridad, la educación?